Le va a tocar tomar una república quebrada totalmente y en llamas. Entonces yo creo que tiene que tener una cabeza muy fría, gente que la asesore muy, muy bien en lo que tiene que hacer, que es lo primero que tiene que atacar. ¿Verdad? Porque el presidente Andrés Manuel, pues le dejó un país en llamas, con una crisis financiera pésima, crisis en la salud, crisis en la educación. Bueno, primero que en todos los sectores, problemas con el sector judicial, ahorita está paralizado toda la cuestión judicial en todo el país. Entonces, ¿por dónde va a empezar? Ella va a agarrar un rompecabezas muy grande, en el cual va a tener que aplicarse al 100% para ver y empezar a ubicar cuáles son las fichas más importantes para empezar a resolverlo o tratar de darle respuesta a nosotros, los ciudadanos, para que veamos que empieza y que empieza bien. ¿Verdad? Para empezar, ahorita lo vemos, en la cuestión económica que tanto nos surge, que se reactive la economía en México. Todas esas empresas que están ahí esperando los del new choring, que son treinta y tantos mil millones de dólares que quieren invertir, pues no llegan por la incertidumbre. Incertidumbre en el poder judicial, incertidumbre en la seguridad de AUNADO y otros factores más, ¿verdad? Entonces, la forma de gobernar de ella. Si muchos ven de que va a haber la continuidad de ese proyecto, pues yo fallido totalmente. No retrocedimos seis años. Nosotros retrocedimos en nuestra democracia 18 años.